Pues claro, Aurelio. ¿Dónde, Carmeza? Disculpe, es que a Aurelio se le quedó el teléfono. ¿Es el hijo de Sebastián? Sí. ¿A su hijo? ¿Tuvo un hijo con Salinas? No. ¿Tuvo un hijo con usted? ¿Es mi hijo? Es igualito a mi papá. Es igualito a usted. Todos los días cuando lo veo no puedo dejar de pensar en eso. ¿Usted nunca pensó decírmelo? Claro que sí, a eso fue que yo viajé a Nueva York, a contarle cuando vi que no podía conseguir su teléfono, que nadie me lo iba a dar. Y yo desesperada por contarle, pues no me quedaba opción que irme para Nueva York a buscarlo. Por eso me fui así, a contarle. Es que no me dijo nada. Pues no sé, cuando yo llegué y lo vi con Lucía, a mí me dio mucha tristeza, me dio mucha rabia, y yo para qué le iba a contar. Y usted igual ya estaba con ella. Después de que usted me había prometido una cantidad de cosas. Bueno, ya solo hemos hablado, ¿no? Eso no tiene justificación, cabriota. Eso no justifica su silencio. Es mi hijo también. Sí, es mi hijo. Yo pensé que habían sido otras personas que nos separaron. Pero al parecer no. Al parecer fue su egoísmo. No pienso en nadie más que en usted, gaviota. Ni siquiera en el niño, ni siquiera en mí, solamente pienso en usted. Sí, doña Carmenza.